Aziz on the beat Dime cómo te quedó esa movida que hiciste El truco que me jugaste Después que juraste por siempre amarme Cuáles fueron tus intenciones Tú jugaste con mis emociones Te fuiste con quien nada componí Ahora te pasas llamando porque el feliz no te pone bebé Y ahora cuando se emborracha Me envía fotos de su facha Se cree que sabe la muchacha me quiere tener pa' atrás Porque las cosas bien no marchan Y yo no quiero saber nada de usted Usted para mí murió cuando no me dijo adiós Abrió la puerta y se fue Y yo no quiero saber nada de usted Usted para mí murió cuando no me dijo adiós Abrió la puerta y se fue Ya Yo lo siento baby pero un pelo no arregla corazones Yo lo lamento decírtelo así bebé Fueron muchas noches que a mí me causaron muchas depresiones Y ahora resulta que Tú quieres volver Yo te bajé el cielo y te traté Como se supone Yo no me siento igual Yo no me siento igual tú tienes que entender Que tú fuiste la culpable de que esto no funcione No siga insistiendo que no te quiero ver Le te dio con irte cuando te necesité No quise te arreglarlo cuando todo lo intenté Sentí que me moría pero ya resucité No sigas intentando porque ya te descarté Y yo no quiero saber nada de usted Usted para mí murió cuando no me dijo adiós Abrió la puerta y se fue Y yo no quiero saber nada de usted Usted para mí murió cuando no me dijo adiós Abrió la puerta y se fue Puedes irte por donde viniste de ti ya nada quiero Me dejaste solito en el desespero No te vengas a ser la víctima de ti No quiero, no espero Que tú mataste a tu bebé y ya yo no te quiero Pensaste que era todo tuyo baby Tú te equivocaste Eso se acabó cuando con mi corazón jugaste No es culpa chica que tú fuiste La que fallaste Y no te olvides que en mi orgullo también lo pisoteaste Gasté mil leyes en detalles y rosas pa' ti Pero te dio lo mismo y me bregaste así Siempre quise saber que tú querías de mí Pero me dejaste solo y ya yo no estoy pa' ti Y yo no quiero saber nada de usted No, no, no Usted para mí murió cuando no me dijo adiós Abrió la puerta y se fue Y yo no quiero saber nada de usted No, no, no Usted para mí murió cuando no me dijo adiós Abrió la puerta y se fue Yo lo siento baby pero un pelo no arregla corazones Yo lo lamento decírtelo así bebé Fueron muchas noches que a mí me causaron muchas depresiones Y ahora resulta que Tú quieres volver Yo te bajo el cielo y te traté Como se supone Si yo no me siento igual Si yo no me siento igual tú tienes que entender Que tú fuiste la culpable de que esto no funcione No siga insistiendo que no te quiero ver Y yo no quiero saber nada de usted No, no, no Usted para mí murió cuando no me dijo adiós Abrió la puerta y se fue Dicen por ahí que si tienes que coger entre dos personas Nunca amaste a la primera Así que como tú me quieres decirle a mi bebé Que tú quieres volver No sea descarada Gotay Authentic Music Gotay El blanco Gotay el auténtico Universal Latino El Mangano Es el latino Es el latino Es el latino El alternativo Gracias por ver el video.